¡Qué suerte tienes, cabrón! ¿Está conmigo? ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes, cabrón! ¡Qué suerte tienes, cabrón! ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes, cabrón! 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 ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes, cabrón! 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 ¿Qué suerte tienes, cabrón? What the... Wow... Really? Let this be the listen of the toxicity of anger. Miip voilà. Uruguay... Barcelona. ¿Quién eres? ¿Quién eres?